Las autoridades de seguridad están convencidas que el aumento de homicidios, sobre todo de uniformados, está relacionado con la coyuntura electoral. Por eso solicitaron a los candidatos presidenciales no ceder ante dicha presión. Esperamos la colaboración activa de los actores políticos a fin de que haya un pronunciamiento en contra de las pandillas, en contra de su accionar y de establecer que ellos, en caso de ganar las elecciones, sea quien sea, van a tener una posición firme y decidida en contra de estas organizaciones. Hay funcionarios públicos, principalmente alcaldes municipales, condenados o procesados por ellos. Tan solo en lo que va de enero han sido asesinados cinco policías. Hoy fueron presentados varios detenidos, entre ellos tres vinculados a estas muertes. Detenido por homicidio del agente Marvin L. Nilsson Parada Zamora, sucedido el 5 de enero de este año, y también a Josué Jeremías Bonilla Hernández, alias Toro, quien participó el 14 de enero en el homicidio del agente Carlos Antonio Flores. El director de la PNC indicó que hasta el momento se contabilizan 169 homicidios, seis más que durante el mismo periodo del 2018. El incremento de estos homicidios se da principalmente en el departamento de San Miguel. El jefe policial aseguró también que de los 169 homicidios, el 71% tenía alguna relación con pandillas. Ya sea pandilleros contrarios a la MS-13 o miembros de la misma pandilla MS, que han sido asesinados principalmente por haber abandonado la pandilla. Para el noticiero, Isabel Ramos.